¿Y a dónde van? A la costa. Voy a conocer unos departamentos que eran de mi papá. De pronto te dio por hablar de tu padre, con Enrique, con... ¿Qué sé? Si te hubiera dejado todo lo que tenía, le hacías un monumento. ¿Te escuché? No, costa bonita. Te escuché. Estela encendieron el aire, Estela. ¿Vos te parece que tengan que prender el aire con este trío? ¿Cuál es pagar? ¿Te gustaba, por lo menos, Ricardo? No me acuerdo. ¿Viste a mi mamá? No. No. Una tontería. A mí me ha gustado que te independices. ¿De verdad? Uno de los grandes errores de tu vida. Están atrás. Debe ser algo del motor. No, no, no. Decime, no. Se lo han querido robar. Estamos entregadas, pero ¿cómo puede ser que sea tan pelotuda? Cortala. Te dije cortala. Ellos ya llamaron. Ellos te dicen que llamaron, pero no llamaron. Recién pasamos por un pueblo. Yo lo vi. Tranquila. Shhh. Mirame. Ya los corderos. No son corderos. Son perros. Vamos. Pero, perro. Mami. Ma.